Este lunes los jubilados del sector de la salud realizaron un plantón para exigir que sus compensaciones por jubilación sean canceladas. En muchos casos no han sido pagadas desde el 2011 por el Ministerio de Salud. Esta es la realidad de alrededor de 3 mil jubilados de la salud en el país, quienes en vez de estar disfrutando de su jubilación y de haber servido por años con su trabajo, ahora tienen que estar bajo el frío o el sol reclamando a las autoridades el pago de sus incentivos por jubilación que por ley les corresponde. El pago de la bonificación que está estipulado en el contrato colectivo en la cláusula novena es el pago de la bonificación de los siete salarios. La deuda asciende a 141 millones 600 mil dólares. En varios casos esta bonificación ha sido cancelada desde el 2011, cuando se acogieron al beneficio de la jubilación y muchos ya han fallecido sin haber recibido el pago. Necesitamos que podemos caminar, que podemos comer, necesitamos el dinero ahora, no cuando ya estemos más viejos no podamos ni caminar, ni comer, ni irnos a disfrutar de nuestro derecho que nos corresponde a esta ley. Ella es Margarita, tiene 52 años, trabajó por 30 en el Hospital Enrique Garcés de Quito y se acogió al beneficio de jubilación por discapacidad. Dice que la ley exige el pago inmediato de los incentivos a personas con enfermedades catastróficas, pero a quienes tienen discapacidad se los ha excluido del pago prioritario. En su caso dice que el dinero lo necesita para los tratamientos que debe seguir por su condición. Quienes tampoco han recibido los incentivos son los jubilados de la LOSEP. Ellos expresan han mantenido varias reuniones, pero ninguna con un resultado efectivo. Digamos primero que los señores ministros que en este momento están en reunión hagan una propuesta clara. Nosotros necesitamos que se validen los listados del personal, porque el Ministerio del Trabajo hasta ahora no emite al Ministerio de Finanzas. Y es el Ministerio de Finanzas el que tiene que presupuestar a ver a cuánto alcanza el pago de las liquidaciones. Y allí ellos determinarán si es en efectivo o nos hacen alguna propuesta para nosotros poder hacer. No descuide que en la propia ley está determinada alguna manera de pago. Esperan que este dinero sea pronto cancelado para así poder disfrutar de su jubilación. Informó Alison Corral.